Hola que tal chicos, chicas, bienvenidos a todos, bienvenidos un día más a otro análisis de una figura muy especial de la que tenemos bastantes cosas y detalles que comentar. Hoy vamos a ver el Han Solo edición Mad Trooper de la casa Hot Toys, análisis que una vez más es posible gracias a los chicos de The Brown Box. Sus redes sociales y página web abajo en la caja de descripción donde podréis encontrar esta figura y más figuras tope calidad que estáis buscando para vuestra colección. Gente seria y de confianza. Nos metemos ya de lleno en el vídeo y vamos a ver qué sorpresas nos trae esta figura de una película que sin duda dio que hablar. Bien pues esto es lo que nos llega cuando hacemos un pedido a los chicos de The Brown Box. Vemos una primera caja de transporte de cartón reforzado que cuando la abrimos nos encontramos con unas bolsas de aire de refuerzo, una camiseta por aquí, una mascarilla por aquí y una bolsa negra que realmente le da un plus de presentación donde dentro tenemos ahora sí la caja marrón donde viene la figura. Siempre que les hagas un pedido de una figura, estos chicos de The Brown Box te van a meter sin coste adicional algo de merchan, ya sean camisetas, llaveros, bolis o incluso mascarillas tan útiles en estos días. Sinceramente, a mí, la sensación que me da es de que tengo delante mío un producto de calidad, donde los envíos son tratados con cuidado y con detalle. Ahora ya abro la caja marrón y vamos a pasar a ver la caja de arte de la figura, donde comenzaremos nuestro análisis. Como todos sabéis, esta figura que vemos hoy representa al Han Solo de la película Solo, una historia de Star Wars, al que dio vida el actor Alden Ehrenreich. No me voy a poner a hablar de la película, pero solo comentaré que según mi opinión nos terminamos encontrando una película medianamente entretenida para los follones, relevo de directores y cambios de última hora que ocurrieron durante su rodaje y su montaje. Sin parecerme ni mucho menos una obra maestra, me resultó pues entretenida. Vamos, del montón. La pregunta es si del montón bueno o del montón malo. Me encantaría leer vuestra opinión de esta peli en comentarios. En cualquier caso, vemos que la caja sigue la estética con la que Hot Toys presenta sus figuras de Star Wars. Tonos oscuros con este cartón decorativo alrededor, donde viene representada generalmente alguna pose alternativa de la figura. Una imagen principal del personaje que se encuentra dentro de la caja, y finalmente una parte trasera donde, como siempre, se nos presenta información de las empresas y colaboradores que hacen posibles estas figuras, junto con unas recomendaciones y precauciones de uso. Hoy vemos Han Solo, edición Mad Trooper. Pues al abrir la caja nos encontramos, como siempre, con una lámina, que en este caso es un fotón, que seguramente esté hecha por Alex Brooks, uno de los principales fotógrafos fichados por Hot Toys, que realmente saca unas fotos acojonantes de las figuras. Echad un ojo a su Instagram, que os lo dejo también en la caja de descripción. Y bajo esta lámina, pues ya vemos el display de la figura con los distintos compartimentos donde se ubican los accesorios y la propia figura. Lo sacamos todo de la caja y comentamos lo que hay. Bien, pues estos son los accesorios que se nos presentan en esta figura, que como veis no abundan, pero en realidad tampoco se me ocurren muchos más que puedan añadir para representar a este Han Solo tan especial. En la peli, Han termina como cabo de la 224 División Imperial Blindada, una facción llamada Mad Troopers, que vendrían a ser algo así como tropas del barro, tropas del lodo de los pantanos, etc. Un poco ese rollo. Que visten con una armadura parcial, equipo respiratorio suplementario y trajes sellados y protegidos para el combate en entornos poco saludables, como es el pantanoso planeta Minman. Y estos accesorios tienen bastante sentido en relación con lo que acabamos de decir. Vemos antes de nada que trae cuatro manos extras que nos permiten coger el Blaster E10 y adoptar poses distintas. Manos bien detalladas transmitiendo correctamente la sensación de guantes de cuero con buenos relieves aquí simulando los nudillos. Por cierto, este Blaster E10 es la única arma que trae la figura y está muy bien pintado y muy bien envejecido y simulado su desgaste. Con detalles como las miras telescópicas, por cierto no muy común que en Star Wars se encuentren en esta posición, y otros detalles como la banda de tela para poder colgarla de la propia figura, o esta pieza movible ubicada en la culata que se puede extraer y volver a colocar en su posición inicial. Por otro lado, la base de exposición viene con una lámina que transmite bien el estilo sucio y fangoso que representa el Mad Trooper, con una textura además rugosa y muy lograda. Sin embargo, no me termina de entusiasmar el detalle de que no hayan puesto el nombre del traje en la base, ya que como veis únicamente pone Han Solo, ni tampoco que no se hayan molestado en cambiar el diseño del halcón milenario del fondo, que aunque es un detalle muy chulo y destacable, el esquema y las líneas de este halcón milenario se corresponden con la versión clásica del carguero coleliano, y no con la versión moderna que sale la película de Han Solo. Detalle mejorable pero que realmente pasa inadvertido para la mayoría. Comentamos ahora estos accesorios de aquí que realmente enriquecen este producto en su conjunto, pero tienen un inconveniente, y es que es un dolor de cabeza por no decir de poner y ajustar estas piezas a la figura. Más adelante lo veréis que intentaremos ponerle todo esto. El casco sin duda me recuerda al que viste el general Beers en la batalla de Hoth, y al de los comandantes de AT-AT. Como veis trae un pelo extra que debe ser intercambiado con el que trae la figura de serie para poder añadirle el casco junto con la correa. Como digo, luego lo veréis y es que resulta hasta gracioso. Poco que decir de las gafas. Bien pintadas, bien ensuciadas, y aunque no son transparentes, sin duda dan el pego de sobra y ya veréis que quedan fenomenal. El respiradero es la pieza que más dolores de cabeza trae para colocarle la figura. Queda muy bien cuando está colocada, pero hay que tener algo de paciencia. Los conductos parece que están bien articulados, y por lo demás buenos detalles de pintura y terminaciones, especialmente los filtros de aire. Vamos allá con la vestimenta. Como Sandtrooper que soy dentro de la Legión 501, me encanta y he aprendido a apreciar los detalles de desgaste y pintura de las ropas y de las piezas. Y esta figura sin duda saca matrícula en ese aspecto. Realmente se han currado este traje de Madtrooper y a más de uno le puede servir como referencia perfecta si se quiere hacer un traje como este a modo de cosplay. Vamos a comentarlo más a fondo. De abajo a arriba empezamos por las botas. De primeras lo que se me viene a la cabeza es que me parece fenomenal la cantidad de suciedad y barro que le han detallado en las botas, como puede verse en la zona del pie y algo menos en la zona de la caña, porque es la parte inferior del cuerpo y lógicamente es la que más cerca está del suelo y pues tiene sentido que le hayan pintado algo más de barro y weathering por aquí. Veis que tienen incorporadas dos espinilleras del corte más tradicional de Star Wars y es que por ejemplo The Mandalorian en su pierna derecha lleva una pieza muy parecida a esta. El detalle de que esta espinillera izquierda la hayan moldeado rota mola un montón. Star Wars no es precisamente un universo de unicornios rosas y arcoiris celestiales donde todo es impecable. Siempre se han visto trajes, piezas y armas que están dañadas y en malas condiciones y en este sentido nada más lejos de la realidad. Por eso este detalle me parece top. La tela de todas las piezas, tanto pantalones, chaqueta y capa, es loneta fina. A partir de ahí pantalones en tonos verdes muy muy oscuros con costura en la parte central del muslo sin mucho más que decir. Y yendo un poco más arriba, chaqueta en un tono verde algo más clarito con bolsillos a cada lado. Un cinturón que está sujetado a la armadura de la espalda por esta correa con un par de cajas y una hebilla central que os tiene que sonar porque son las que llevan los oficiales imperiales. Aunque lógicamente esta presenta un pintado diferente. Hablando ya de la armadura, es de lo mejor de la figura. Un excelente trabajo de pintura para simular el desgastado y un altísimo nivel de detalle como puede apreciarse sobre todo en las correas superiores que unen la parte del pecho con la espalda y puede verse también en la parte trasera de la armadura. Que por cierto esta parte trasera presenta el mismo diseño que la pieza de la espalda de los Short Troopers con estos tres elementos decorativos. Al igual que la pieza del bíceps del brazo derecho. Esta pieza también la llevan las tropas de las playas con este mismo diseño de los tres cuadraditos amarillos. Aunque lógicamente para el Mad Trooper ha sido pintada y tratada de manera especial para simular la suciedad y el desgaste. Poco más que decir de los guantes. Ya lo hemos comentado un poquito antes. Se aprecia muy bien un buen trabajo de los detalles de los refuerzos y transmite bien la sensación de cuero. Y por último la capa. Que es un plus de molonidad muy grande. Detalles de desgaste sublimes como este roto por aquí y muy bien reflejada la suciedad del barro por toda la capa. Como si le hubieran salpicado. También fijaros que hasta por debajo. Por las zonas que no se ven. Y es que ya sabemos que estos tíos de Hot Toys no escatiman en detalles. Lo que sería la capucha está cosida a la propia capa por lo que no se puede levantar. Y por lo demás esto sería todo. Un outfit y un traje realmente molón con una cuidada imagen de suciedad y desgaste que en definitiva y como su nombre indica es lo que tiene que transmitir un Mad Trooper. No es cuestión de palabras vacías ni de poco criterio. Si esta figura tiene un esculpido de p*** madre se dice y no pasa nada. Si os fijáis me fascinan las sombras de la barba como de afeitado de dos días pudiéndose apreciar sobre todo en la zona del bigote aquí. Muy destacable también el tratamiento de las facciones en la zona de la boca y alrededores. Como por ejemplo la ruga central del mentón que se aprecia ligeramente. Ojos como siempre con un brillo hipnótico súper logrado como si realmente el ojo estuviera húmedo por dentro. Y podemos ver que hasta han moldeado ligeras ojeras. A lo mejor porque a Han le va más la fiesta que a un niño un caramelo. Este esculpido es el mismo que he usado en otras ediciones de Han Solo pero con una diferencia que veremos enseguida que tiene que ver con el pelo. Hablando del propio pelo bien logrados los diferentes tonos de castaño claro y oscuro con esa raya a su izquierda y lo cierto es que este peinado se ve muy guay justo como en la peli. En fin, un trabajo excelente para quitarse el sombrero que transmite muy bien la esencia de este personaje esa expresión de sinvergüenza, astuto y granuja que caracterizan al bueno de Han Solo. Bien pues, vamos a ver ahora el proceso de cambio de pelo y colocación del casco, respiradero, gafas, etc. Pelo fuera y... ¡Sorpresa! La figura ha pasado de molar mogollón a dar un mal rollo digno de un blockbuster de terror. En esta edición el pelo está unido a la cabeza por un imán que como habéis visto no es difícil de quitar y sin embargo hace que el pelo no se mueva ni un milímetro una vez puesto. Este nivel de precisión sin duda se agradece muchísimo. Bien pues, le colocamos el pelo extra que lógicamente tiene muchos menos detalles que el otro porque se ve mucho menos con el casco puesto como vais a ver. Le ponemos ahora la correa de sujeción por detrás de la cabeza y ahora sí el casco encima que encaja perfectamente con las gafas que también como vemos se sujetan sin ningún tipo de problema. Y si preferimos pues podemos ponérselas a la altura de los ojos para lograr un primer look bastante molón. Volvemos a quitar todo hasta dejar al pobre Han Solo muy cerca del mal rollismo y corto cámara hasta haber colocado el respiradero que se las trae para ponerlo bien. Bien pues aquí está la correa se sujeta a la parte trasera de la cabeza y los tubos van metidos dentro de la parte trasera de la armadura por debajo de la capa como podéis apreciar aquí que por cierto no es tarea fácil. Y ahora sí solamente se le vuelve a colocar el casco con las gafas y lo que nos queda es el look completo del Mad Trooper que se ve muy guapo. Solamente hay un detalle que me gustaría comentar y es que claro entre el casco y el respiradero lo cierto es que se ve bastante cabezón cosa normal por otro lado. Sin embargo esta sensación se ve acentuada por el hecho de que el cuerpo es demasiado delgado en mi opinión. Es decir lo han hecho poco robusto y poco ancho. No digo que lo tendrían que haber puesto mamadísimo solamente no tan estrecho y esto puede verse por ejemplo en el brazo. Fijaros que poca cosa es este bracito que parece el del malo de la momia 2 cuando el rey escorpión se lo come para quitarle el brazalete. ¿Me estás diciendo que en la peli cuando Han viste este traje no se ve así? ¿No da esa sensación? Pues sí lo cierto es que sí se ve así y da esa sensación. Desde este punto de vista lo clavan los de Hot Toys. Sin embargo con el casco puesto tú no ves que sea el personaje de Han Solo y en este sentido pues se ve algo pequeño. Yo hubiera moldeado el cuerpo como el de un Mad Trooper estándar es decir algo más robusto porque como digo con el casco puesto da la ligera impresión de alguien cabezón en un cuerpo muy delgado. Pero por otro lado lo cierto es que no puede ser más parecido al Han Solo de la peli. Pasando ahora al apartado de cosas positivas y negativas tengo que comentar que la movilidad articular es más reducida especialmente la parte superior debido a la armadura. Esto no es que sea un apartado negativo sino que es algo natural por la propia armadura que limita el movimiento. Cuidado también con mover demasiado la articulación del tobillo de la pierna izquierda que debido a la pieza rota se puede forzar demasiado el cuero por esta zona de aquí. Por otro lado un punto que no es demasiado positivo es la dificultad para poner los accesorios de la cabeza especialmente el respiradero y que como hemos comentado el cuerpo se ve ligeramente delgado en comparación con la cabeza. Y por último que como comentamos al inicio del vídeo no hayan puesto el nombre del traje en la placa del display y que el diseño del halcón milenario corresponda a la versión clásica de la nave y no a la versión vista en la peli de Han Solo. No es que sean grandes cosas pero todo esto que hemos comentado sin duda son detalles mejorables. Cosas positivas pues todo lo demás desde el brutal esculpido y el tratamiento de la totalidad de las vestimentas hasta la calidad de los detalles del blaster y la totalidad de accesorios. Bien pues estamos llegando al final muchas cosas y detalles interesantes hemos comentado de este pedazo de figura. Estamos viendo ahora la sesión de distintas poses y de fotos que le he hecho a este Han Solo Matt Trooper. Sin duda esta figura es una edición muy molona que añadirá una colección de Star Wars especialmente a aquellos que como a mí les gusta el barro la suciedad o el realismo en las armaduras. En definitiva ese concepto llamado Battle Damage. Antes de irme recordaros que agradezco enormemente vuestro like y suscripción para poder traeros más figuras y más análisis y agradecer también una vez más a The Brown Box por posibilitar este vídeo sus redes sociales y web en la descripción donde podréis encontrar a este Han Solo y demás pequeños tesoros para añadir a vuestra colección. Nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces sed buenos ¡Ciao! ¡Ciao!